Aquí está esta mascarilla, mira, para los niños que de pronto tienen una bronquitis o algún problema respiratorio o sufren de asma. Para nuestros nenén, pues, aquí están. ¿Qué puede saber el capital y los capitalistas de dolor cuando se bestializan detrás de la búsqueda de la ganancia o detrás de la ambición de poder político de poner a uno de los suyos a dirigir Venezuela y a saquear Venezuela? ¿Qué puede saber, de verdad? Tóquese el corazón, el dueño de esta empresa. ¿Ahora qué va a decir? ¿Que no sabía? ¿Ahora qué va a decir? ¿Que lo engañaron? Ahora se va a declarar perseguido político y se va a ir a la ONU, como se van todos los criminales y terroristas a tratar de dar lástima. Esta es la verdad verdadera. Y lo digo yo con indignación. Yo también quiero proceder, atención, ya para cerrar, siendo las 7 y 10, proceder a anunciar tres decisiones que he tomado. Muy importantes para incrementar el poder a través de la ley, de las instituciones, para proteger al pueblo. Esto lo que hace es incrementar el poder para combatir a la burguesía criminal, a la oligarquía criminal y para proteger a nuestra familia, a nuestro pueblo. La superintendencia de Precios Justos, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones. En primer lugar, se me ha propuesto una reforma de la ley que garantiza los derechos económicos, llamada la ley de Precios Justos. Una reforma puntual que voy a aprobar por habilitante, que surge a partir de la experiencia de todos estos meses. Esta reforma quiero que, bueno, Andrés Eloy la explique de manera precisa. Sí, presidente. Como usted nos ha pedido un nivel superior de lucha para la defensa del pueblo, hemos planteado y hemos propuesto a usted, para máxima severidad contra los delitos, que el delito de contrabando, tipificado en la ley orgánica de Precios Justos, en el artículo 59, pase a tener un tratamiento tal cual como el delito en materia de drogas. Es decir, a los contrabandistas que desvíen los productos de primera necesidad del país, aplicar entre 10 y 14 años de cárcel y confiscación plena de los bienes, activos, cuentas bancarias, vehículos, avionetas y todos los activos vinculados a la actividad del contrabando. Primera decisión, primer anuncio, aprobada la reforma de la ley de Precios Justos por ley habilitante. Entonces hay que adecuar todos los organismos, Ministerio Público, Fuerza Armada, Superintendencia de Precios Justos, Sistema Policial Nacional, para, bueno, proceder con mucha rapidez un debán a congelar cuentas y congelar y confiscar todos los bienes que tengan los responsables del contrabando, sea quien sea.